En esta ocasión les traigo los acordes del tema ¿Qué tal si eres tú? de los Tigres del Norte La tonalidad original de este tema es Por lo tanto vamos a utilizar su primera que es Su segunda que es La7 Y su tercera Sol mayor También vamos a utilizar dos menores más Que en este caso es Si menor Y Mi menor En alguna parte de la canción La tercera que viene siendo su cuarto grado Lo vamos a hacer menor Pero ya más adelante ustedes se podrán percatar Con la demostración en qué parte es donde lo vamos a tocar Cabe mencionar que este es un tema de dos cuartos Por lo tanto vamos a contar Un, dos, un, dos Y nosotros vamos a tocar su rasgueo en el número dos Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Y nosotros vamos a tocar su rasgueo en el número dos Y nosotros vamos a tocar su rasgueo en el número dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!